Las noticias del entretenimiento no descansan, hubo un arresto de una personalidad muy conocida entre las celebridades, ¿cierto? Así es, algo que de verdad causa mucha indignación, pero bueno, queremos pensar que se está haciendo justicia sobre el tema. Y se trata de este médico que fue detenido, supuesto doctor en México, el doctor Duque, médico al que denunció hace unas semanas aquí el rey grupero por malas prácticas, inyectar incluso biopolímeros a supuestas casi 25 víctimas que sufrieron daños irreparables. Bueno, las autoridades le encontraron drogas como cocaína, marihuana y hasta un arma en su casa. Y esta fue la reacción de Alfredo Dame, quien en algún momento se asegura que fue socio de él en alguna de sus clínicas. Vamos a escuchar lo que él dijo. Yo confío en ti, creo que esto te lo armaron, creo que es un 4 el que te pusieron y bueno, pues ya estará de él resolverlo, ¿no? Mucha gente también está criticando a Alfredo Dame porque él siempre le dio apoyo a este doctor, que supuestamente no es doctor, es de origen venezolano, que tiene varios títulos, pero que los títulos son falsos, compadre. Eso no lo va a definir este Alfredo Dame, lo tienen que definir las autoridades, el apoyo independientemente de la simpatía que puedas tener por alguien, si tiene ya una investigación, si está hoy siendo analizada lo que le encontraron y sobre todo las víctimas con las denuncias y las pruebas, que presente, pues hay que ver qué pasa. Algo que agregar súper importante, Steph, que esto se ve aquí también en Miami, es un caso recurrente de médicos que inyectan sustancias que uno no sabe y por eso la recomendación para todas las personas que quieran hacerse los procedimientos de belleza es que certifiquen que ese médico está avalado por alguna mesa directiva de algún hospital o una asociación de médicos. Por supuesto, chicos, pero más adelante nosotros aquí tenemos todos los detalles del arresto en vivo desde México con Karina Monroy para que esté pendiente.